¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Tormento y esto es Tudemesnet! Y os vengo a presentar el nuevo juego que tenemos esta semana en Epic Game Store. Nuevo juego y básicamente porque es uno, no hay más. Pero bueno, es un juego que parece curioso, es un juego ambientado un poco en un sistema plataformero de 8 bits en el que trata sobre unos demonios que escapan y van a destruir un poblado y un joven ninja que es el encargado de llevar un pergamino para conseguir acabar con ellos. Es un juego, como ya he dicho, plataformero en el cual dicen que hay un poco de suspense y toques también de humor con una estética muy 8 bits, una estética muy parecida a juegos antiguos ya que hay plataformas que a lo mejor parecen un poco más modernos, en este caso no. Es de Devolver Digital, que la verdad es que esta empresa está colaborando bastante con el tema de Epic Game Store y la verdad es que a mí me gustan bastante los juegos plataforma, suelen ser bastante entretenidos y tiene unas notas medias de entre 95 y 98% sobre 100, por lo cual tiene pinta de que el juego vale bastante la pena. Además, no tiene demasiado tiempo, tiene un año y poco más o menos, salió al mercado el 30 de agosto del año pasado por lo cual es un juego relativamente nuevo. Bueno, en Epic Game Store tenéis el fantástico juego The Messenger, espero que al menos lo guardéis para ver si os gusta o si queréis jugarlo más adelante. A mí personalmente me ha parecido muy interesante. Y bueno, esto es todo en todo y más net, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!